Después de realizar una extensa gira por el mundo, Maná cerrará su tour México lindo y querido en diversas ciudades de su país natal. Mira, México es nuestro país, es donde nacimos, es donde nos impulsó para venir a muchos lados del mundo. Justo ahorita estamos en Barcelona, empezando la gira española. Pero ahora que se planeó cerrar la gira de México lindo y querido en nuestro país, nos dio muchísimo gusto, nos dio muchísimo gusto saber que no solamente estaremos en la Ciudad de México o en Guadalajara, Monterrey, sino estaremos en otros sitios también de México. Estaremos en el Auditorio Nacional, por ejemplo, que hace años que no estamos ahí. Es un lugar muy bonito, que se oye muy bien la banda, que los últimos conciertos que hicimos hace ya tiempo fueron aposióticos. Y pues es nuestro país, es el país que más nos sigue, es el país que seguimos viviendo ahí, que amamos. Y que nos sentimos en todos lados del mundo profundamente mexicanos. Tras décadas de trayectoria, el público de Maná ha ido aumentando, pues su música ha ido pasando de generación en generación. No hacemos ningún TikTok, por si por ahí va la pregunta, para estar con la nueva generación. Más bien, somos una banda muy afortunada porque nuestra música se ha ido pasando de generación en generación. Y eso es alucinante. Ahora sí, nuestra música es lo que nos ha dado esa credibilidad de poder seguir existiendo. Buenas canciones, buenas letras, una banda que toca muy bien en vivo con toda humildad. Y alucinante ver cómo ahora en los conciertos ves una variedad de edades, desde gente de la tercera edad hasta chavos de 10, 8 años. Entonces, esa es la fuerza y la potencia que tiene la música. Y en este caso, canciones que para esa nueva generación que nos están descubriendo, dicen, wow, o sea, suenan como si los viéramos compuesto hace un año o hace tres años. Sobre la inteligencia artificial, los músicos aseguraron tener una postura cautelosa y revelaron que no la han usado aún. Es peligroso porque ya hemos visto ya varias cosas que han pasado con algunos artistas que agarran su voz y es otro compositor y otra. Entonces, eso se tiene que regular. O sea, yo creo que hay cosas que igual pueden ser muy positivas en lo que es la inteligencia artificial, pero como te digo, no tiene un lado bueno y tiene un lado malo. Entonces, yo creo que las compañías disqueras, los compositores, todo, faltan leyes muy duras y importantes para proteger la obra y proteger también la identidad de uno. Claro. Y en el tema musical o en el tema de conciertos, ya la han implementado. O sea, porque la verdad es que como todo, ¿no? No todo es blanco y negro. Hay cosas que sí son positivas. ¿Ya utilizan algo de la inteligencia artificial o no? No. Por el momento no. La banda mexicana añadió que siguen disfrutando de sus giras y conciertos como hace años. Gracias.